Hola amigos, amigas Miren aquí nos encontramos En el río Aguanabal Un río perteneciente aquí a Fresnillo Fresnillo Zacatecas Fresnillo y sus rancherías Como se puede mirar aquí en las raíces Hasta acá subió el agua El agua que ha llovido anteriormente No quería, no quería llover Pero gracias a Dios ya Ya pinta mejor el año Ojalá que siga así Que siga lloviendo Para que nuestros Campesinos, nuestra gente de rancho Logre echar la semilla La semilla a tiempo Que es muy pues indispensable Para Zacatecas Para Fresnillo De ahí muchas familias zacatecanas Fresnillenses comen Entonces Vamos a cruzar por este Por este, miren Este bonito Este bonito paso Se le puede llamar así un puente Que está aquí Aquí cruzando, miren Aquí arriba del río El agua es vida Para el mundo Para la Biósfera Para la biodiversidad Las plantas Que lo conforman Las plantas Lo conforman Pues los Los animales Y flora y fauna ¿Verdad? Y los seres humanos Miren, aquí vamos Bendito sea Dios Que ya 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 pinta mejor el año Ha llovido poco todavía Pero ojalá que siga lloviendo Si ha llovido un poquito más Bonito ver el agua amigos Vamos aquí cruzando Pues ya hay Hay una esperanza más Porque pues ya pueden sembrar El frijol Temporal Los Los campos que no son de riego ¿Verdad? Y También El maicito También Temporal Se puede sembrar Ya con unas lluvias Y esta agua Del río Pues también Es muy buena Para las Las presas Las presas Que donde va a haber Esta agua ¿Verdad? Esta agua del río Para que haya Agua Porque pues las presas Se están secando Y pues Es una esperanza más Esperemos que Les guste este video amigos Pueden compartir Compártanlo Para que llegue A muchas personas Y recuerden Pues Cuando estaban aquí Por ejemplo En su tierra Pueden dejar una reacción Un me gusta Muchas gracias amigos Pasen un buen día